Donde quiera, vi. ¿Lo verde? Arre Fino, fino señores Uy, están aquí cerca Hijos de la Mira Como sabías Vaya, que considerado Ah, pero te hay un garra este No hay pedo, lo que hay Yama tela, yama tela ¿Qué? ¿Ya se ajusta o todavía en él? Ándele Ya lo viste Dispárale, wey No le tengan miedo Sin miedo al éxito No manco Yo sin balas Escucho pasos, escucho pasos Ahí Se dio headshot, pero no Bien Entramos, estén atentos Fino, fino señores Ahí tienes otro Ahí lo tienes, eh Sin placas Ay, ay, ay Viene, viene, viene Ay, me cagué sin balas No, wey, vámonos pa' atrás Vente R-C-X-D R-C-X-D Enemigos detectados Sí, wey Gas acercándose Reubicando zona segura ¿No tienes balas de sniper? Muy pedo Te cayó uno, te cayó uno Allá cae uno Allá cae uno Ahí le voy, pana No, agarré un arma bien car No manches Pona, pana, pana Buena Ah, no manches ¿De dónde? Ah, qué tonto Vino por la espalda En efecto En efecto En efecto Enemigo entrando en el área Un tanto, un tanto, un tanto Ahí viene el gas Ah Hay uno Ah, no manches Me quebró Bueno, lo intentamos Eh, pana Sí No, wey ¿Qué me andas diciendo? Respira profundo Y estarás bien Oh, se la rifa Se la rifa Vámonos de aquí Porque asustan No manches, wey ¿De dónde? Jajos de su madre Ah, de arriba Bueno Bueno, señores Lo intentamos Con la pistolita Sí, sí De ahí te lo tumbas Hay que tener fe ¿Sabes dónde está el armamento? No manches No manches Dejen caer o algo Antes de que se cierre El bula Enemigo abatido Bien Entramos Estén atentos Caigo En el armamento Será prudente No manches No manches Que agarré, wey Esta madre No es mi arma Pero está bien Un perra No sé qué estoy haciendo La neta Bandas de pequeño calibre Aquí Olviden esta orden Más equipo táctico Aquí Me tienen en la mira Chavito Ayuda Me persigue al revés Y no puede ser posible En efecto Ya los vi La bulto Manches, wey Tiene un chingo de cadencia Ahí viene el gas Se acabó el tiempo Si están fuera de la zona Mejor muévanse ¿Estás vivo, pana? Ah En efecto Hay uno arriba Arriba Buena Buenísima, pana Vámonos por acá Aquí asustan, pana Tengo un arma Tengo un arma Bien feo Pero A la vez Está chido No manches ¿De dónde? Abajo Y me caí, wey Ya me siento guiado ¿Por qué se quita Y se pone la máscara Ve, 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 ve Wey, ahí, ahí Pana, pana, pana Mendiga, máscara Me quito el gané, wey Falta uno A huevo Buena, pana Te dije, wey Que íbamos a Justificar Ya tenemos dos Pues And Y 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 Gracias por ver el video.